¡Bambo! 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 Muchísimas gracias por la reunida, nos queda un temida, nos vamos. No antes, sin tener un recuerdo para un rocker auténtico. Mr. Rock and Roll Nick Curran, que tuvimos el placer de tocar con él. ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Bambo a shakear! ¡Everything shake! Mr. Rock... Mr. Rock... Mr. Rock... doch, wow... Mr. Rock...